Mi nombre es Jason O'Neill, soy el gerente aquí en el Centro de Ciencias en Arizona. Soy el gerente del teatro y del planetario. Parte de mi trabajo es, yo tengo que asegurar que todas las películas están listas para los huéspedes y la gente que viene al centro. Y también en el planetario tenemos que monitorear el sonido y los shows de láser y otros programas que tenemos aquí en el planetario. Tenemos todos nuestros shows que vienen al centro de Ciencias en Arizona. Ahora mismo tenemos a Apolo 11, celebrando el 50 aniversario de los primeros humanos que se meten en la luna. También soy el gerente del planetario, donde tenemos tours del sistema solar, de las estrellas de los faros, y también nuestros shows de las estrellas de las estrellas de las estrellas. Y tenemos, después de nuestras eventos, todo tipo de shows de las estrellas de las estrellas de Ciencias en Arizona. Y empecé a asegurada que el cartero de los viajes está hacia abajo sin problemas. Bueno, tenemos que aseguramos que nuestros estrellas son listas para nuestros clientes cuando lleguen todos los días. Tenemos varios de las estrellas de los estrellas durante el día. También, como mencionaron, tenemos la gran tour de la Planeta solar, tenemos la Estrellas de la Farrota de Ciencias, tenemos la Ranger Shows, donde tenemos que operar todo el litúo, el sonido, asegurarse que los proyectos se siten correctamente, y tenemos que interactúe con los guests. Y yo creo que el gran tour del Sistema Solar es lo más popular con los niños, con los chamacos, porque ellos pueden ver todas las planetas y las lunas y estrellas y partes del Sistema Solar como un tour, un viaje entre el Sistema Solar. So inside of our state-of-the-art Dorns Planetarium, we project the background of the universe, and then we put these lasers up on this dome. They're interactive with great music, so right now we have a really good show called Symphony of the Stars. It's the, imagine all the last great movies of the last 20, 30 years. We put that music on background with a very, very good laser show. And then of course, after hours, we have lasers and liquor, so all of our parents or adults can come out and enjoy the Science Center as well, and maybe have a cocktail while they enjoy the laser show. And once our guests leave the planetarium, they can engage with other activities here in the Science Center. In my digital world, we have a really good interactive exhibit called Sun-Earth Universe. They can build spacecraft as well as interact with different exhibits and learn even more about the solar system and the universe. So we have lots of interactive activities here. Everything you want to know about space right here at your fingertips. All summer long, we're going to have programs set up where you can come out and use telescopes, see the stars, build rockets in our Create Interactive Space, as well as come and watch our show, Apollo 11, and visit our planetarium and giant screen theater. And here at the Arizona Science Center, we like to inspire, engage, and educate curious minds through science. And I'd like to say curious minds of all ages. So come on down to the Science Center and visit us all year long. We're open 363 days out of the year. And you can buy tickets online or once you get here. Hey, do you want to see something out of this world? Like our lives, our show, our food, our music? Mm-hmm. Well, it's easy. All you have to do is hit the subscribe button. Right there. Right there. Right there. Here. Alien language. Right there. Right there. Right.